INVOCACIÓN AL AMADO ELOJÍM ARTURUS Amado Arturus, el ojím de la invocación, el ritmo y la liberación, decreto en tu nombre, yo soy la invocación y el ritmo que trae hacia mí y toda vida la infinita libertad del fuego violeta. Yo soy el elogím Arturus, que responde y libera cada llamada del corazón de todo el que desee sinceramente ser libre de enfermedad, la estrechez, el temor, la limitación de toda clase. Yo soy, desarrollando con toda la intensidad y presión de mi ser, las cualidades de perfección de mi presencia, yo soy. Amado Elohim Arturus, te invoco de corazón para que todo lo bello y bueno que deseo en mi vida fluye de la sustancia universal a la manifestación exterior con todo el poder, cualidad, dones y actividades requeridas para perfeccionar mi mundo y el de todos mis hermanos humanos. Yo soy la liberación deseada y decretada en ritmo constante, físicamente manifestada. Yo soy, invocando la ley del perdón y aceptando la poderosa actividad de la llama violeta, transmutadora dentro de mí, dentro de mi círculo mágico de luz. Mi impasable anillo de llama blanca, por la vida que usé mal ayer. Yo soy, hoy, lo que Dios tiene dispuesto para mí, mi ser crístico en acción, manifestando, eternamente sostenido. Yo soy, perenemente sellado en un pilar de fuego violeta, que trasciende toda creación humana en y a través, en contorno mío, y en aquello que se está devolviendo buscando redención, hasta que yo sea enteramente libre y ascendido. En el nombre del amado Saquiel, arcángel de la invocación y la transmutación, invoco. Yo soy, como sacerdote o sacerdotisa de Saquiel, liberando y transmutando con el amor compasivo de mi ser, toda la energía contenida en cada pensamiento, sentimiento, acción, palabra y mirada dura que viene hacia mí. Yo no personalizo ninguna energía discordante y me niego a aceptarla. Yo soy un foco de fuego sagrado de la llama violeta, redimiendo toda energía discordante, llevándola de vuelta a la primer causa universal. Yo soy un ser dichoso moviéndome en el universo, redimiendo y liberando toda energía mal calificada, y permanezco sereno en la maestría de mi propia divinidad. Decretado queda, decretado queda, decretado queda, decretado queda, hecho está. Vos, aiña, delira. André. Gracias.